¡Suscríbete al canal! En Política, pagará la gobernación deuda a docentes estadales que cumplan sus funciones y el CLED revisará cada caso. Así lo afirmó el director de Educación en la plenaria del Parlamento Regional. William Méndez invitó a Gustavo Delgado a medir sus liderazgos con una encuesta. Aseguró que hay contra su candidatura una campaña sucia para vincularlo con el PSV. En materia deportiva, listo el recorrido oficial de la Vuelta al Táchira 2018. Suiza, México, Cuba y República Dominicana ya confirmaron su asistencia al Giro Andino. En sucesos, murió arrollado joven trujillano tras caer del autobús en el que iba hacia San Antonio. Se dirigía a la frontera para trabajar como carretillero en busca de oportunidades. Y continúa la destrucción de trochas en la frontera colombo-venezolana. El general Ferrer Sandrea explicó que más de 200 hombres resguardan la soberanía venezolana. Si quieres saber de esta y de otras informaciones, visite nuestro portal web www.lanacionweb.com y síguenos a través de nuestras redes sociales. Y recuerden, la Nación lo dice siempre. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!